Saludos comunidad de Youtube. Ahora que finalmente he podido conseguir loquendo ilimitado con el que podré comenzar a tirar mierda, no está de más que se suscriban y me hagan un ponche de puta publicidad. Va un saludo por allí a Chaporoc Metal. Pues bueno, esta vez les quiero mostrar la forma más eficaz para sacarle un susto a algún amigo o pariente cardíaco que tengan. En la descripción de este vídeo encontrarán los enlaces para entrar a estos pinches juegos que en el momento en el que estás más concentrado te grita y te da un susto de muerte. El primero es el laberinto, que te grita cuando llega a la parte más difícil del nivel 3. El segundo es la canción oculta de Jingle Bells. Recomiendo que al pobre diablo que reten a jugar esto le pongan auriculares, verán como le ponen los pelos de punta, jajajajajajaja.